En medio de una interna feroz en Juntos por el Cambio, donde algunos de sus integrantes lo quieren correr a un costado, Mauricio Macri lanzó su fundación. ¿Cómo se llama? Mauricio Macri. ¿Para promover qué? Te lo vamos a contar acá hoy en Alta Data. ¿Qué va a promover la fundación Mauricio Macri? Lo reveló él. Va a promover la educación. La educación de calidad quiere promover la fundación Mauricio Macri. Hoy es un día muy especial para mí, dice, y todo el equipo que me acompaña, porque presentamos la fundación que lleva mi nombre. Desde la fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad. Nuestros programas se orientan a reconocer la innovación de los maestros y también a la formación de directivos para que puedan liderar la inmensa transformación que necesitamos. ¿Querés saber cuáles fueron los números a nivel educativo durante el gobierno de Mauricio Macri? Leyes de presupuesto educativo presentadas por Mauricio Macri. 2017, 6,77. 2018, 6,99. En 2019 baja, trepitosamente, a 5,48. Y en 2020, 5,14. Antes de que asuma Alberto Fernández. El gobierno de Macri hizo una destrucción total de la educación en nuestro país bajo su mandato y encima, por si no nos acordamos, también reprimió a docentes. Con esta pedagogía didáctica, la presidenta del PRO y aliada de Mauricio Macri, hablamos de Patricia Bullrich, se refería de esta manera, con este nivel educativo. Bueno, ya sabemos que Macri lanzó una fundación para promover la educación de calidad. Ahora lo único que falta es que Donald Trump encabece una cumbre por la paz mundial. Sin andar con muchos rodeos, yo te otorgo el centro Derek Zoolander para niños que no saben leer bien. ¿Qué es esto? ¿Un centro para hormigas? ¿Qué? ¿Cómo podemos esperar que los niños aprendan a leer, si ni siquiera caben en el edificio? ¿Cómo podemos esperar que los niños aprendan a leer, si los niños aprendan a leer, si ni siquiera caben en el edificio. ¿Qué?